En este vídeo vamos a ver distintas pruebas en LEAN de la siguiente propiedad. A partir de no P o Q se puede deducir P implicado. Bien, esta propiedad también está en el curso de Lógica, Matemática y Fundamentos. También está en el tema 2 y concretamente en la página 15. Vamos a ver cómo se hace la demostración a mano y esa será la primera que intentaremos formalizar en LEAN. Bien, lo que hay que demostrar es una implicación. Por tanto, lo que se usa es la regla de introducción de la implicación. Es decir, se supone P, eso es el supuesto de la línea 2. Y lo que hay que demostrar es Q, que es lo que se demuestra en la línea 7. En este momento tenemos la 1, que es una disyunción, la 2, que es una fórmula atómica y tenemos que llegar a Q. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, como la 1 es una disyunción, podemos aplicar la regla de eliminación de la disyunción a la fórmula de la línea 1. Bien, al aplicar lo que se va a hacer, pues se van a considerar dos casos. No P, primer caso, segundo caso, Q. Y en los dos hay que demostrar Q. En el primero, no P, de no P, y el supuesto P que tenemos en la línea 2, pues llegamos a falso. Y de falso se saca, se deduce cualquier cosa por la regla de eliminación del falso, en particular Q. Y en el segundo caso, si tenemos Q, demostrar Q, ya está. Bueno, pues eso completa la demostración. Vamos a ver cómo se formaliza esta demostración de manera que se parezca lo máximo posible a la que está en la transparencia. Empezamos. Como siempre, importamos la librería de tácticas, declaramos la variable, aquí está el enunciado, la hipótesis es no P o Q, que le hemos puesto en la etiqueta H1, la conclusión P implica Q, y si veis, bueno, pues esto es lo que hay que demostrar. Bien, ¿de qué forma es la conclusión? Una implicación. Luego lo que hay que hacer para demostrar esta implicación es suponer Q, suponer P y demostrar Q. Bueno, pues vamos a suponer, y le pongo una etiqueta, H2, la fórmula P. Mirad, en fin, como esto lo estoy haciendo en vivo y en directo, cada vez que se comete un error, lean los señales y el error que me está señalando es que esto no es un punto, sino dos puntos. No le di a la mayúscula. Bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es demostrar, lo pongo aquí al final, al final a donde tengo que llegar es a demostrar Q. Y, bueno, vendrá la justificación, que de momento no la tengo. Bueno, pero sí tengo el esquema. Es decir, tengo la hipótesis H1, que es no P, tengo la hipótesis 2, que es P, y tengo que demostrar Q. Vimos que la idea era usar eliminación de la disyunción. Esto de aquí. Bueno, pues vamos a aplicar esa idea. Tenemos que aplicar aquí la disyunción eliminación, el in, a la hipótesis H1. Mira, cuando la aplico, me va, voy a poner primero de esta forma, veis que lo he dejado con variables anónimas, con las rayitas del subrayado, y me ha dicho que en el primer caso tengo que demostrar que no P implica Q, y en el segundo caso lo que tengo que demostrar es que Q implica Q. Bueno, pues para demostrar, bueno, los casos los voy a poner de esta forma. Bien, y el primero, me centro aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Suponer no Q, perdón, no P y llegar a Q. Bueno, lo voy a escribir. Aquí se supone no P. Y lo que hay que demostrar es Q. Y aquí tendría que venir la justificación. Lo dejo pendiente. El suponerle... Tengo que poner una etiqueta, ya he usado H1, H2, pues a este le voy a poner H3. Bien, vamos a ver la situación como está en este momento. Tengo H1 es no P o Q, H2 es P, H3 es no P, y tengo que llegar Q. Bien, ¿cómo lo hice? Eliminando la negación y después por el falso. Bueno, pues vamos a hacer lo de eliminar, vamos a obtener el falso. Es decir, voy a obtener... Le voy a poner una etiqueta H4 falso. ¿Y cómo obtengo el falso? Tengo que poner la justificación. ¿Y cuál es mi núcleo? ¿Cuál es la justificación? Pues la justificación del falso. Lo voy a poner aquí. ¿Cuál es la justificación de ese falso? Bueno, pues la justificación es aplicar H3 a H2. H3 es no P, no P es lo mismo que P implica falso. Bueno, pues entonces esto es H3 aplicado a H2. Ya lo tenemos. Y me falta, vamos a ver cómo está la situación, me falta llegar a Q. Pero como tengo el falso, ¿cómo lo puedo hacer? Pues por la eliminación del falso. Esto es con la regla falce.elin. Falce.elin aplicado a... ¿Dónde estaba el falso? Al H4. Recordad que la regla de eliminación del falso es que del falso se sigue cualquier cosa. Bueno, con todo esto ya tenemos demostrado la primera parte, el primer caso. Y aquí me falta por demostrar el segundo caso. Bueno, esto es muy tonto porque tengo que demostrar que Q implica Q. Vamos a hacerlo. Hombre, mira, lo puedo hacer con... Bueno, la primera vez lo voy a hacer con todos los detalles y después empiezo a simplificar. Bueno, lo de todos los detalles es que supongo Q... Supongo, el último que usé era el 4, H5, Q... Y como se demuestra, bueno, pues precisamente el H5. Bueno, y con esto ya tenemos completa nuestra primera demostración, que es la que hemos dicho que se parece mucho a la de la transparencia. Ahora vamos a empezar a simplificar. Bueno, esta es una demostración larga, detallada, pero ahora vamos a buscar una simple, simple más corta, aunque, bueno... Bueno, en principio resulte menos familiar. Veamos, segunda demostración. Veamos, aquí tengo que suponer H5 y demostrar Q que es H5. Es decir, mirad, voy a ir quitando detalles. Todo esto de aquí... Todo esto de aquí... Esto es pura azúcar sintáctica. Y a continuación de suponer H5 lo que necesito es una demostración de Q. ¿Y quién me da una demostración de Q? Precisamente lo que estoy suponiendo, H5. Veis que esto lo he podido simplificar. Bueno, por dejar las trazas de las simplificaciones, voy a cortar, control, C... Voy a escribir... Voy a pegar... Y vamos a escribir tercera demostración, que es otra simplificación. El suponer, ya hemos dicho, control, Z... El suponer, ya hemos dicho que esto es azúcar sintáctica para el lambda término. Luego todo esto lo puedo simplificar. Veis que ahora la línea 49 dice lo mismo que la línea 36, pero más corto. Bien, pero además... Vuelvo otra vez a copiar... Control, C... Control, V... La pongo... Y podemos seguir simplificando. Cuarta demostración. Esto que es una función que coge un argumento H5 y me devuelve a H5. Pero ¿eso quién es? Esa es la función identidad. Luego esto lo puedo simplificar, esta expresión, y le da simplemente la identidad. ¿Veis? Bueno, ya lo hemos simplificado. El segundo caso que teníamos en la transparencia, el segundo caso, Q implica Q... Q implica Q, es simplemente la identidad. Bueno. Era lo que quería enseñar, era este no, este se ha metido por medio, este. Este de aquí, el Q implica Q, bueno, el supuesto es el supuesto, que es la identidad. Bien. ¿Cómo podemos seguir simplificando? Control, C... Control, V... Quinta demostración. ¿Cómo podemos seguir simplificando? Mira, otra vez aquí tengo que voy a demostrar algo a partir de una expresión. ¿Vale? Bueno, voy a hacer la simplificación antes. Veamos, aquí tengo que H4 se demuestra con H3, H2. Luego, aquí, en lugar de H4, podría poner simplemente aplicar H3, H2. Y este H4, ya no lo necesito. Bueno, seguimos acortando la demostración. Control, C. El siguiente. Control, V... Sexta demostración. Vamos a ver qué más podemos simplificar. A ver, aquí otra vez, tengo suponer para demostrar algo. Luego, todo lo que tengo aquí, todo esto, todo eso es azúcar sintáctica para decir qué es lo que quiero demostrar. Pero, en realidad, si yo le aplico la regla de eliminación a falso sobre H3 aplicado a H2, obtengo Q. Luego, todo esto lo puedo quitar. ¿Vale? Vamos a seguir simplificando. Control, C... Control, V... Séptima demostración. Otra vez, estamos en el mismo caso. Suponer algo y escribir el término de la... El término de la demostración. Entonces, esto es un lambda. El H3, todo esto lo puedo quitar. Y me quedaría de esta forma. Bien. ¿Puedo seguir simplificando? Pues sí, porque aquí otra vez tengo otro suponer. Bueno, pues vamos a hacer otra simplificación. Control, C... Vengo aquí. Control, V... Octava demostración. Bueno, este suponer... De supuesto, pues también es un lambda. Todo esto no hace falta. Es un lambda H2. Y aquí, ¿quién es el resultado? Por un lado, por el IN de todo esto. Y el segundo argumento... Y el tercer argumento, pues el primero es H1, es simplemente IDEN. Bueno, pues en la octava hemos llegado a un término de la prueba que es un término exactamente del lambda cálculo. Mirad que esta demostración la hemos metido en muy compacta. Está metida en una única línea. Y viene a ser lo mismo que la primera. Dice exactamente lo mismo que la primera. Pero la primera, ¿cuántas líneas tenía? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tenía diez líneas. Bueno, pues esta de una línea dice exactamente lo mismo. Y el proceso ha sido ir simplificando hasta llegar a una puramente funcional. Pero si ahora nos planteamos, ¿se puede hacer todavía más corta? Hombre, pues sí, se puede todavía hacer más corta. La novena demostración, ¿qué sería? Bueno, pues vamos a decirle que busque en la librería de lemas del sistema a ver cómo demostraría la propiedad. Lo encuentra y dice, pues exactamente con esta. Bien, vamos a ver. ¿Qué es lo que dice esta propiedad? In, if, no, or. Bueno, pues lo que dice, al fin de cuentas, que A implica B es equivalente a no A o B. Es como una equivalencia. Que nosotros solo queríamos de esta equivalencia la implicación de derecha a izquierda. Por eso es por lo que se pone lo del MPR. El MPR lo que hace es escribir la implicación derecha a izquierda a partir de una doble implicación. Bueno, y ese aplicado H1 ya está. Bien. Bueno, también vamos a hacer otras demostraciones. Es decir, bueno, y si en lugar de hacerlo en el estilo declarativo hacia adelante lo hacemos con el estilo aplicativo hacia atrás, ¿cómo sería la prueba? Bueno, pues vamos a intentarlo. Vamos a hacerlo. Empiezo con begin. Aquí, dejo pendiente la prueba, pero quiero escribir el esquema entero. Y aquí estaría el final. Ya tengo el esquema para la prueba. Empiezo. Mirad que cuando empiezo, es importante que siempre miréis cómo está interpretando, lean lo que nosotros estamos escribiendo. Bueno, dice, bueno, de momento tenemos la hipótesis H1, que es no P o Q. Y hay que demostrar la conclusión, que P implica Q. ¿Cuál es la táctica que me permite demostrar una implicación? Pues la táctica intro. Y el intro, pues me pide que le dé, me sugiere que le dé un nombre. Le voy a llamar H2. ¿Con eso qué ha hecho? Bien, ¿qué es lo que tenía? Mirad la conclusión. P implica Q. Después de aplicar la táctica, ¿qué ha hecho? Pues el P lo apone como hipótesis y le da la etiqueta H2 y Q es la nueva conclusión. Bueno, no la nueva normalidad, la nueva conclusión. Aquí tenemos ya Q. Bueno, y ahora, bueno, da pasos hacia atrás no es posible, pero observamos que el H1 es una disyunción. Luego la podemos demostrar utilizando la táctica de caso aplicado a H1. Si no pongo nada, veis que me va a dividir dos casos, pero para que me dé unos nombres convenientes, bueno, pues le voy a poner los nombres H3, H4 a la hipótesis de... H3, H4 a la hipótesis. Mirad, ¿qué es lo que ha hecho la táctica? Pues me ha creado dos objetivos. Los dos tienen la misma inconclusión, Q, pero en uno la hipótesis es no p y la he puesto en la etiqueta H3 y el otro la hipótesis es Q. Bueno, ¿cómo lo tenemos que demostrar? Bien, pues en lugar de uno, pues vamos a tener dos casos y escribo también la estructura. Bueno, este va a ser el primer caso y lo mismo para el segundo caso y aquí terminará la prueba. Mirad que ahora tengo pendiente el segundo caso, es suponiendo Q, Q. Y el primero, suponiendo no p, P. Bueno, no es más fácil el segundo. El segundo es suponiendo Q, Q, eso es exactamente, obtener Q es exactamente la hipótesis H4. Exactamente H4. Bueno, veis, ese ya está resuelto. Me queda pendiente el primero. En el primero es suponer no p y llegar a Q. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar a Q? Hombre, vamos a preguntarle al sistema. Ve que por curiosidad. Vamos a decirle, busca, ¿cómo lo haría tú? Bueno, y esto es lo que me ha dicho. Dice, hombre, lo puede hacer exactamente con esto. Bueno, del exactamente me voy a quedar solo el false, la introducción de false. Vamos a decir, venga, lo dejo como estaba, pero me voy a quedar esa sugerencia. Bueno, aplica false, bueno, false link o false rec. Explica, false rec, que es el que me ha dicho. Bueno, veis que me dice, vale, ahora lo que tiene es que demostrar falso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que decía el false rec? Es que de falso se sigue cualquier cosa. Lo mismo. Bueno, pues, ahora lo que tengo es que demostrar falso. Y como demuestro falso, hombre, falso es simplemente aplicar H3 a H2. Y luego, aplica H3 a H2. Vamos a ver, le voy a volver a pedir ayuda. Aplica Vamos a ver, aquí esto estaba, que tenía, vaya, lo voy a dejar como estaba. Ay, qué tonto. Aplica, pero es aquí. Entonces, ahora lo que tengo que hacer, estaba confundiendo de líneas, es aplicar H3 a H2. Luego, eso es exactamente H3 aplicado a H2. Bueno, pues con eso ya tenemos esta demostración. Todo esto se puede borrar. Y ya tendríamos una demostración. Lo hago por caso, aquí aplico. Pero esto se puede, se puede simplificar. Vamos a simplificar esta prueba. Control C, control V, ya va a ser la prueba número 11. Y lo que decía de simplificar que tengo, aplica y después exactamente. Bueno, entonces, en lugar de aplicar y hacer exactamente, lo que hago es los dos pasos en uno, que es lo que me sugirió el sistema. Esto lo quito, lo pongo aquí y es falso aplicado exactamente a esto. Falso aplicado, falso rec aplicado a H3, H2. A ver, voy a hacerlo con el sistema. Vibrar y buscar. Y me dice que lo que tiene que hacer es esto. Luego, lo que me queda es esto de aquí. Bueno, me faltaba falso rec Q. ¿Por qué? Porque el falso rec, ¿por qué me faltaba el Q? Me faltaba el Q, pues el falso rec le tengo que decir quién es Q. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de falso rec uso falso el in? A ver, en el falso el in. ¿Cómo es el falso el in? Falso el in que necesita la demostración del falso. Luego, aquí, ¿qué es lo que tengo que poner? El H3 aplicado a H2. Que era como lo estaba pensando en lugar del rec. Bueno, veis que es la misma que antes, pero bueno, un poco más corta. Bien, y hablando de acortar, vamos a buscar ahora demostraciones automáticas. La prueba número 12, lo busco con indicación. Bueno, y me sugiere dos. Dice, la puedes demostrar con tautos. Efectivamente, sale. Y la otra sugerencia que me da, control C, esta va C, la 13. En lugar de tautos, la otra sugerencia es finish. Y también funciona. Es decir, las dos sugerencias que me he dado, tautos y finish, funcionan. Bueno, pues ya hemos visto 13 demostraciones. Lo que aparece aquí es que está pendiente de grabar. Lo grabo. Bueno, ahora lo que me aparece aquí es que está pendiente de añadirlo. Bueno, vengo aquí, control V, control Retour. Ya lo he añadido. Y lo que ahora me parece aquí, aquí es, bueno, este ya lo puedo quitar, que está pendiente de subir al repositorio. Bueno, pues le doy, lo está subiendo. Bueno, y ahora ya pasamos al repositorio. Bueno, y aquí ya lo actualizo. ¿Veis? Esta prueba que acabamos de hacer, si le damos aquí, voy a comprobar que efectivamente está el código. Aquí están las 13 pruebas que hemos hecho. Y si le doy aquí, bueno, pues se abrirá la sesión. También están las 13 pruebas. Y, bueno, el Lean se está cargando. Tarda un poco. Pero cuando acabe de cargarse, bueno, pues tendréis las pruebas. Ya está listo. Y ya, ¿veis? Podéis navegar a lo largo de las pruebas. ¿Veis? Exactamente como lo hemos estado haciendo en el editor. Y con eso termina la demostración. Aquí lo tenemos al principio. Termina. Voy ahí hasta el principio. Termina la demostración. Esto lo podéis reducir un poco. Y cuando termine la grabación, también añadiré el enlace al vídeo. Y también actualizaré el PDF del libro. Y eso es todo por ahora. Gracias.